Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Cowson en Deponia. Esta es la cuarta parte, si no me equivoco, y la habíamos dejado aquí, que le habíamos dado la partitura al gondolero. Habíamos parado la máquina esta de arriba que hace un ruido que no veas y la habíamos dejado aquí en el atril. Bueno, pues vamos a ir dentro de la taberna a ver qué más se puede hacer. Qué pesado es el gondolero, qué hostia tiene, la Virgen. Bueno, vamos a hablar con Garleth que tenía la llave del lavabo, a ver si la podemos conseguir de alguna forma. Vamos a ver. Es eso, que si tiene la llave del baño. ¿Has apostado que entrarías en el baño? Sí, pero no me he hecho a la idea todavía. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para conseguir la llave de lavado me parece a Miguel que tenemos que jugar a piedra, papel y tijeras, ¿eh? Pues me parece a Miguel que no vamos a jugar ahora, por el momento Venga A ver, ¿qué más podemos hacer? Tendremos que hablar con Goal Con Goal y sus... Esto es simplemente por cachondeo porque me hace gracia el tío Vale, vamos a hablar con Goal y con sus diferentes personalidades Bueno Bueno, lo primero que tenemos que hacer es coger el cartucho y el mando El cartucho encaja, espero que el mando funcione Con mis encantos, el resto está chupado Vale Pues vamos a usarlo Y vamos a hablar con... Este de lazo mismo Vamos a ver que Goal nos encontramos ¿Qué hago aquí? La pregunta del millón Y a nadie le suele gustar la respuesta Que gracioso Parece la Goal niña, ¿no? Y tenemos que saber que... ¿Qué tal si te invito a cenar? Gracias Rufus Pero acabo de comerme unos bomboncitos que había en la gana No, no es lo mismo que la otra, Goal O sea que supongo que las tres personalidades Eh, qué asco Supongo que las tres personalidades Cada una tendrá que hacer algo para que al final vaya a ver a ver a Doc Así que no sé cómo lo vamos a hacer, pero... ¿En un dirigible? Porfa, porfa No Bueno, tal vez Bien No me voy a decir que eres un dirigible para salir de aquí No Ay, sí Me encuentro mal No estás mala Creo que tengo fiebre Y me duele la garganta Míramela Goal No estás enferma No, menos mal Pero tienes que ver a Doc ¿Qué? Estoy malita Va a ser un día largo Venga, ven conmigo, por favor ¿A dónde? A ver a Doc ¿Quién es Doc? ¿Te has golpeado la cabeza? No lo sé Corramos un tupido velo No recuerdas nada Sí, tú eres... ¡Rudy! Rufus Ay, estoy agotada Es como si una sierra me hubiese abierto el cráneo Veo que no recuerdas nada en absoluto Menos mal que te tengo a ti, Rudy Venga, Goal ¡Tenemos prisa! Debemos evitar que el órgano destruya Deponia He oído bien No estarás con esos inútiles de la resistencia ¿Resistencia? ¿Qué es eso? Ya sabes, los rebeldes de Llanos ¿Llanos? Ya le he dicho mil veces que no quiero reuniones conspiratorias en mi bar Empiezan con... ¡Muerte al órgano! Y yo acabo sacando restos de cacahuetes de la gramola ¿Has oído eso, Rufus? ¡Son rebeldes de verdad! Sí, sí Chachi piruli Pero tenemos que ir a ver a Doc Es hora de arreglarte esa cabecita Ahora no podemos Tenemos que unirnos a la resistencia ¿Qué? O sea, tenemos que unirnos a la resistencia ¿Sabes algo de magia? Por supuesto Puedo hacer que cualquier cosa desaparezca ¡Oh! Qué pena que no haya tiempo para trucos Tenemos que unirnos a la resistencia Como Llanos Te vas a hartar de trucos, pequeña ¿Qué tiene Llanos que no tenga yo? Bueno Eso me pregunto yo Era una pregunta retórica No paras de hablar de él ¿De verdad? Será un chico intrépido Pues vaya Solo es porque me gusta el Ey, nena Bueno, yo creo que me voy a rendir, ¿no? Enseguida vuelvo Ah, fuera Vale, ya hemos hablado con Goa, el niño Ya sabemos que tenemos que unirnos a la resistencia Para que ella quiera venir con nosotros ¿Cómo? ¿Dónde estoy? Tampoco has bebido tanto Sigues en mi gaznate, muchacha El antro más oscuro de la isla ¿Qué isla? ¿Esto es de poña? Pues claro ¡Rufus! Esta vez me lo cargo ¿Todo bien? Ponme lo más fuerte que tengas Prefiero seguir sin saber dónde estoy Marchando un derrame de óxido Otra vez tú ¿Qué quieres? Así que es aquí ¿Y? ¿Acaso tengo que pedirte permiso para ir a donde yo quiera? No estaría mal, la verdad ¿Qué más quisieras? No sé ni cómo llegué aquí Pero ya que estoy Que al menos me den algo de beber Espera Tranquilo Paga Rufus Es el líquido de mi mechero Ponme otra Bueno Eh Pero tu salud está en juego Tranquilo Me encuentro fenomenal Pero si no vienes ¿Qué? ¿Me saldrán moratones? ¿Me dislocaré un hombro? No, pero... Si sigues molestando Todo eso te pasará a ti ¡Molestar, molestar, molestar! Rufus ¿Qué? Un consejo Nunca provoques a una mujer temperamental Créeme Lo sé por experiencia ¡Métete en tus asuntos! ¡Métete en tus asuntos! Haced lo que queráis ¿Por dónde íbamos? Creo que estaba a punto de partirte la cabeza con el taburete Ah, sí ¡Venga! Eh, nada de peleas en mi bar Me pasa a mí que me estoy ganando una hostia, eh De igual Tenemos que detener al órganón Ya me encargaré yo de eso ¿Ah, sí? ¿Cómo? Les arrancaré las barbas mecánicas ¿Qué mujer? Lo veas que violenta Que violenta y le mola, eh A Rufus le... Le gusta que sea así dura Hola Hola ¿Por qué? Por favor, Goal Tienes que venir conmigo Oblígame Vamos Tengo curiosidad por ver cómo te las arreglas sin brazos ¿Acaso no ves mis torneados bíceps? Ja, pensé que habías rellenado tu abrigo con espaguetis Míralos bien Porque no los verás cuando te dé unos azotes Rufus ¿Te la estás jugando? Nah, la tengo a punto de caramelo Bueno ¿Qué tengo que hacer para que vengas? Cántame el estribillo de la Sereje Hecho A Sereje Ja, DG DG Betu DG Berese Biu No Bama Javi Ande Bugui Ande Wibidipi ¿Contenta? Me parto contigo ¿Lo ves? Ni siquiera te toma en serio Pero tú te niegas a escucharme Si te escucho ¿Cantarás el A Sereje? No me la sé ¿Cómo era? Fácil A Sereje Ja DG DG Betu DG Berese Biu No Bama Javi Ande Bugui Ande Wibidipi Esto Vale Después de este impas Vamos a ver si conseguimos Que igual nos diga Cómo conseguir No Tú estás aquí Eso ya me da una idea Venga Ven conmigo por favor No Pero No Pero qué cabezota eres ¿Lo ves? Te dije que así no llegarías a ninguna parte Si quieres que te dé un consejo No Pero No Tú mismo Enseguida vuelvo No me gustan las amenazas Vamos a hablar con Bozo Bueno vamos a hablar con Bozo Que parece ser que nos quiere decir algo ¿Qué era eso que querías contarme? ¿Algo de un abordaje especial? ¿De qué hablas Rufos? Venga A mí no me engañas Todos los piratas sois iguales Una novia en cada puerto Ojalá En realidad ¿Lo ves? Mi bambina vive aquí Claro que solo estuvimos juntos dos días ¿No supiste hacerla feliz? No supe acostumbrarme a que me apuntara con su pistola ¿Y tú te consideras un pirata? Creo que le gusto halagó al guerrera ¿Guerrera? Parece que toda su mala leche quedó registrada en un cartucho ¡Qué genio! Ándate con ojo Rufos Conozco bien a las mujeres con carácter Un paso en falso y sacan las uñas ¿Debería regalarle un rascador? Solo se las puede domar con las palabras adecuadas Bastaba una frase mágica para convertir a mi tigresa en un dócil gatito ¿Dime cuál es la frase mágica para domar a una tigresa? Olvídalo Rufos No quiero reabrir viejas heridas No será para tanto ¿Te las enseño? ¿Un hombro? ¿Una pierna? ¿Un dedo gordo? Dime cómo es tu bambina La mujer más fogosa que he conocido nunca Tiene una armería en la pequeña Venecia Hace ya mucho que mi corazón le pertenece Menos mal que Doc siempre tiene órganos de segunda mano Creo que ha llegado la hora de volver a ver a tu bambina ¿Qué? Ni hablar Venga Parece irresistible Rufos, esa mujer es peligrosa Pero qué clase de pirata de pacotilla eres Por enésima vez No soy un pirata Y no tengo necesidad alguna de que te inmiscuyas en mis asuntos Con lo tranquila que era mi vida antes de conocerte Paseos al atardecer, exposiciones de jardinería Abordajes, motines, saqueos, tesoros, decapitaciones ¡Maldita sea, Rufos! No pienso ir a verla Claro que sí No Que sí, tonto He dicho que no Sí, 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 sí Ay, está bien Me rindo ¡Ja! Sigues enamorado de ella Iré a verla Te veo en la armería de la pequeña Venecia Necesitaré apoyo emocional Y asistencia médica Yo esto no me lo pierdo Vamos, campeón Venga, dale Ahí, la tienes en el bote ya Dale Ahí con espíritu Vamos ahí Bueno Y nosotros Pues Nos está esperando allí Pero quería ¿Qué hay? ¿Vas a pedir a...? Eh, qué genio Vale Eh... ¡Pum, pum, 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 pum! Hasta luego, chaval No vuelvas Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que yo esto no... No sé si... Bueno, antes de tirar por el bozo A lo mejor damos una vuelta Trabaja Soles mío ¿Qué hostia tienes? ¡También se está! 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 Y vamos a ir aquí, supongo El tío este de las gafas chungas No se sabe, aquí vamos a un callejón oscuro Aquí volvemos al puerto Bueno, pues vamos a ir a la farmacia Y hablaremos con el farmacéutico Bueno, le acabo un poco, pero bueno Yo mismo te lo diría, pero soy ciego Dime, ¿qué ves? Sustancias psicotrópicas, drogas ilegales, medicamentos caducados Bien, todo está en orden Bienvenido a mi farmacia ¿En qué puedo ayudarte? Quiero comprar algo ¿Tú dirás? No es una situación de mercado No tendrás muestras gratuitas, ¿verdad? Muestras gratuitas Pues sí, tengo muestras de una nueva planta alucinógena Todavía no se ha testado en humanos Peligrosa, ilegal, impredecible Mola, ¿eh? Es gratis, ¿no? Sí, pero... ¿Me llevo tres? Calma, amigo Si quieres un Cucumis Agnitio Necesitas el cupón de la oferta del mes ¿Cucu qué? Cucumis Agnitio También conocido como pepino de la clarividencia El principio activo se halla en su jugo Lamentablemente, la cáscara es durísima Bueno por dentro, duro por fuera ¡Igualito que yo! Bueno, igualito, igualito Vamos a ver qué tenemos más por aquí Dame un pepino, porfa O... no sé, no sé ¿Tienes algún sedante? Sí, ¿por qué no? Aquí la tienes Buen intento, amigo Y gracias por el botón de tu abrigo Dame un pepino, porfa Tráeme un cupón ¿De dónde de ponio saco uno de esos? De mi revista mensual Es gratuita No Yo tampoco, y no me quejo Ahora que lo dices Esta mañana probé un nuevo laxante Lo que ocurrió a continuación pasó tan deprisa que no lo recuerdo ¿Me estás diciendo que te llevaste la revista al baño? Es posible En la taberna de Gulliver nunca hay papel Mmm... Taverna de Gulliver en el lavabo Ella estará la revista Pero para eso tenemos que entrar Que para entrar tenemos que jugar a piedra, papel o tijera con... Con Garleth Aunque tengo algún antídoto de oferta Recuérdame dónde puedo conseguir un cupón De mi revista mensual Es gratuita Creo que llevé la revista al baño de la taberna de Gulliver Mmm... Vale, pues... ¿Qué es esa botella? Etanol concentrado con anticongelantes Delicioso Solía beberlo a menudo Hasta que dejé de encontrar la botella Mmm... Madre mía Pero vamos, que si es ciego también le podría robar Digo yo, ¿no? ¿Has ido a Bellview alguna vez? Ah, sí Me encanta el mirador Nos vemos Va a ser que no Voy a robarle Una válvula de dos vías Vale Ajá Bueno Vamos a dejarla así Bien, vamos a explorar un poquito Que hay por aquí Ehm... Vamos a ir aquí A los interrogantes Supongo, sí Vamos a ir a los interrogantes A ver qué hay Seguramente no podamos hacer nada Pero... Por lo menos a ver qué hay por aquí ¿Qué es eso? Si abrimos un poco el mapa Hola ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es una lana o algo así? He perdido elasticidad Qué nido más feo No quiero ni saber cómo será su dueño Tenemos el nido Y tenemos el huevo también Un cubo lleno de arena Para amontonar las hojas Mirad niños Chiquito El gnomo de jardín Chiquito, chiquito No se come un colín Bueno Pues me parece a mí Que de momento ¡Coños fuera! He perdido el as... No se come un colín No se come un colín Vale Pues vámonos para atrás Vamos a ir en el callejón A ver qué hay Me mola ese ritmo Vale Después de esta tontería Vamos a explorar esto por aquí Vamos a ver la caja Y... Vale Te has metido en la caja Pero ¿para qué? Cuando salto de la caja Mejor se la basura Muy bien La contraseña ¿Cómo que no? La contraseña Es esta Pringao Acabas de decírmela Pues repítela Está bien ¿Puedo pasar ya? No Espera Así no era Esa es la vieja contraseña ¿Qué? Sí A mí también Me gustaba más Era más fácil de recordar Pero ahora Hay otra ¿Y cómo es? ¿Es secreta? ¡Maldición! Bueno Pues una vez he investigado esto Vamos a... ¿A dónde vamos? Una pregunta Vale Vamos por aquí Hay que recordar De encontrar a Bozo Que ha ido a ver a su bambina Vamos a ver Me da una antena ¿Me la voy a quedar? Sí Me la quedo Perfecto Vale Vamos a ver Tenemos esto Y las pastillas Pero ¿Dónde encontraré Un estimulante caducado? Un estimulante caducado Vale Vamos a investigar un poco por aquí Ah, mira Aquí abajo tenemos el Una mano reglamentaria Y eso nos servirá Para poder jugar A piedra, papel o tijera Con garlet Para que nos dé la llave Del lavabo Y entonces entra el lavabo Para coger la revista Para que pueda conseguir El... La muestra gratuita En la farmacia Es un poco así Pero bueno Hay que... Hay que saber cómo ¿Qué diablos haces? ¿Yo? Sí, tú O es que te has traído A tu amigo invisible ¡Ja! Para invisible yo Que me muevo como un ninja Entre las sombras ¡Y ya! ¡Ja! Chaval Eres tan torpe Que te vería Aunque llevases La capa arcoiris De la invisibilidad Un ninja no necesita Artilugios Puedo desaparecer En cuestión de segundos ¡Adelante! Y no vuelvas ¿Entendido? Hmm Bueno No, se me corta Cuando me miran Pues... Poca cosa más por aquí ¿No? Parece Bueno Pues vámonos a la Almería Mira que es donde está Voz esperándonos Nuestro galán Vamos a ver si... Si conseguimos algo Venga Anda ¿Que dónde vas? Patriarca Madre que te parió Hay un traje más feo ¿No? En la tienda No, hija Atrás, bellaco Soy yo Bozo ¡Qué pintas! Digo ¡Qué bien te sientas! Creo que el sombrero Me hace la cara gorda Y los volantes Me aprietan la entrepierna Bien Es perfecto Para una cita ¿Eso que vuelo Es aftershade? No Es repelente de lobos Bien pensado Venga Llama a la puerta Rufus ¿Crees que esto Es una buena idea? Pues claro Pues claro Es una idea brillante La última vez que dijiste eso Quedé atrapado en una recife Con unas vistas de la leche ¿Por qué te habré dejado convencerme? Vamos Vamos, bozo Vamos, basta Tengo que deciros que yo no disparé A vuestro abuelo Fue un accidente ¿Qué? ¿Vozo? ¿Eres tú? Eh, no Entra No quiero tener que cargarme A otro oficial De control De contaminación acústica Pasa ¿Dónde diablos? Que, 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 que maja se le ve Eh, Rufu Verás Iba hacia Eh ¿Qué, qué haces con ese machete? Cálmate, anda No te alegras de verme Ay, Dios Me parece a mí que no se alegra mucho, ¿no? Ojo, eh Tiene pechotes ¿Qué es eso? Los oyes Que oyes Escúchalos bien Los cangrejos Llegan Y me erizan la piel Me ponen a cien Oigo sus picitas Y me pongo a sudar Que vienen Ya vienen Y les da por bailar Ha salido por el tubo verde No me lo puedo creer Ni siquiera oigo mis propios pensamientos Creo que es hora de que te vayas Pero ¡Fuera! Vaya El condolero se ve que le ha fastidiado el Una cosa Con su bombina Aunque la canción me ha gustado, eh Hay un poco de rap, ¿no? Para ser un condolero Está guay Bueno, pues Aquí tenemos una válvula Ahora está cerrada Y yo estoy igual que antes Mejor la dejo abierta Vale Eh... Vale, eso va Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos por aquí Hay que pensar en los tubos Que Allí en la farmacia Habían tres Y teníamos la válvula Y seguramente Tengamos que Ponerlo Para que El sonido Uy Hostia Tiene el condolero Para que el sonido Vaya para Para donde nos interese Pero bueno De momento Vamos a No sé Ay ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Generador? Echamos un poco más de azúcar Al generador Si se puede echar Azúcar al generador Es que nos hemos dejado algo Digo yo Así que Vamos a Ponerle esto Y vamos a entrar a la taberna A ver que podemos conseguir No sé Que Que diablos vamos a hacer Pero bueno Ahora tenemos a oscuras Esto no conseguimos nada El atril está vacío Con lo cual Otra canción Va a ser que o no Supongo que será esa La canción buena Ni siquiera ha recogido El vaso de De vosso El camarero Que está limpiando La misma taza Ya hace De una hora A escupitajos Además Yo por aquí La verdad es que No sé qué hacer Vamos Goal Dale Bebe 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 Ay Ella y su cara de loca Como le pone A A Rufus Vale Para choques A tomar por culo Ahora tengo que pedir Un repuesto Me gusta Cuando se enfada Y el atril No Yo creo que no podemos Hacer nada La verdad es que No sé qué hacer Estas góndolas Estran Me suena a góndolas Debo yo Cuando menos te lo esperas Se les rompe algo Cuando le doy la patada Más Pero Pero bueno Vamos a ir Al A donde vamos Al mercado La verdad es que No sé para qué sirve La patada En el parachoques Pero bueno Vale Vamos a ir A Aquí no hay nada Que el callejón oscuro Ey Otra vez estás aquí Pero ¿No es mejor Que te vayas A tomar por saco un rato? Ala Ese soy yo Bueno Mejor solo con la patada Ya sirve Para que el condolero No venga No venga A ver Si no es esto Es lo de las válvulas Pero bueno Habrá que probar Voy a pasarle un poco No sabes cómo Un poco quizás rápido Es culpa del gondolero Sus aleridos Estropearon el momento Ojalá se lo comieran Los cangrejos Chatarreros Bonita imagen Son una auténtica plaga ¿Lo sabías? Tú céntrate En tu bambina Que ya me ocupo yo Del gondolero Creo que me has dado Una idea ¿Ya está? ¿Te rindes? Rufus ¿Qué quieres que haga? No me seas flojo Venga va Inténtalo Venga Cuando el gondolero Lo he enviado a Si tenéis apego A vuestras piernas Yo que vosotros Me A cuando el gondolero Lo he enviado a reparar El parachoques A lo mejor no aparece esta vez Vamos a pasarlo rápido Porque esto ya lo hemos visto Maldito gondolero Que rápido Voy a seguir reparando Parachoques Los oyes Que oyes Escúchalos bien Los cangrejos llegan Y me erizan la piel Me ponen a cien Oigo sus pititas Y me pongo a sudar Que vienen Ya vienen Y les da por bailar Bueno pues vamos a salir Fuera Vale pues así que entiendo Que es con la Con la válvula No sé que vamos a ir a por ella Pero antes vamos a entrar A la taberna A ver que podemos hacer Nos estamos dejando cosas O me estoy dejando cosas Y tengo que un poco Arreglar toda esta situación ¿No? Porque A ver Cambiame de canción Bueno A ver Voy a acordar la partida Para que no se me despiste No vamos a salir fuera Y el pez navaja Este A lo mejor No se prepara algo Porque si está marcado Lo que sí que va con luz Y canta cuando ¿Cuál? Y canta cuando 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 lo tocamos ¿No? Con lo cual puede ser que Que el dueño del bar Se dé cuenta ¿No? Entonces con esto Paramos la máquina Le daría dos hostias Al gondolero Y luego entraríamos Para ver si Una vez cortada la luz Podemos coger O hacer algo Con el pez de espada Aunque parece que hay Una pequeña Como puerta ¿No? Detrás del pez de espada Pero bueno Vamos a ver Hemos cogido Pez navaja Este o como se diga Pez navaja Si Pez navaja Pero detrás No parece nada Bueno vamos a salir Vale Y una vez ya Conseguido esto Creo que hemos conseguido Algo más De lo que debemos Que conseguir Vamos a ir En dirección Del mercado Para jugar un poco Con las válvulas Que la idea es que Yo creo que es El rojo Y el amarillo Que ahora mismo Está conectado A ese rojo Y el verde Y el verde Da el taller Con lo cual Yo creo que Tenemos que cambiar La válvula De posición Para conseguir Que Que el sonido Vaya hacia Hacia otro lugar Vamos a ver ¿No? Así no? Así Yo creo que sí Que es conectar El rojo Y el amarillo Que es el que da El amarillo Da al Callejón oscuro Y era donde estaban Los cangrejos Y eso Supongo que Algo tendrá que ver Vale Con lo que Vamos a Otra vez Ir a A la armería A que Bosto Abre con su Bambina Y a ver Que podemos conseguir Mira por aquí Se va más rápido Por el otro lado Vale No estamos aquí Hueso Vamos Vale Bueno Esto lo pasamos Un poco ya De prisa Porque Un poco rápido Porque ya lo hemos visto Entonces Lo que va a hacer Va a pegarnos Unos tiros Nos va a estirar El hacha Nos va a tirar El cañón Que es impresionante Que tengan un cañón En casa Vamos Vamos Esquiva Pum Vale A ver si cuando leo Ahora los deja O los hace algo Los oyes Que oyes Escúchalos Bien Cuando llegan Y me erizan La piel Me ponen a cien Oigo sus picitas Y me pongo a sudar Que vienen Ya vienen Y les da por bailar Ley Aquí tenemos el sonido Y van los cangrejos Ahora los cangrejos No la liarán mucho Ah Míralos Están aquí En el Así no hay Quien se concentre Pues a mí Me parece romántico Fuera Bueno Lo de vosos Con su amante No lo hemos conseguido solucionar Pero Por lo menos Tenemos los cangrejos Y Vamos a Cerrar la válvula Para que no se escapen Y bien Y con esto Vamos a ir Dejando ya El capítulo de hoy Vamos a ver ¿Qué te hace? Vale Me han Me han dado Sus temazas Bien pues aquí Vamos a dejar El capítulo de hoy Y esperamos Que venga ya El siguiente Dentro de poco Y Nos vemos Adiós Adiós Adiós